Si eres tan amable, nuestra productora me repite porque estábamos en otro tema. ¿Cómo están amigos? Nosotros continuamos aquí. Aquí tenemos como invitado a Carlos Chacón, estamos tratando la reconexión con él. Estamos conversando sobre el tema de los pocos días que faltan para la elección en Colombia. Y bueno, ahora sí yo creo que mientras reconectamos con Carlos... Ah, ya lo tenemos nuevamente. Yo le había dejado a Carlos una pregunta antes de irme a la pausa. Y es el asunto de los medios de comunicación. Hemos visto, y no voy a señalarlo yo porque no es mi responsabilidad, es una responsabilidad del pueblo colombiano saber discernir entre una información y otra. Pero sí vemos que hay algunos medios que coquetean con Gustavo Petro, quizás porque piensan que cuando llega la presidencia lo pueden manejar. Lo mismo pensaron algunos medios venezolanos con Hugo Chávez. Y llegó Hugo Chávez y amenazó a todo el mundo y cerró medios y le recortó las licencias a otro, etc. Está la libertad de expresión en peligro y sobre todo por lo que ha ocurrido con la revista Semana desde la campaña. Y no me quiero imaginar si gana. Pero por supuesto, es que incluso antes de los videos, ya el candidato Gustavo Petro en un tuit trató de neonazi a una persona que escribió una columna de opinión contraargumentando la propuesta pensional de Gustavo Petro. Entre otras cosas, el autor de esa columna es de ascendencia judía. Entonces, ya vemos la posición que tiene el propio candidato. Y bueno, ahora su campaña en contra de la revista Semana, la propuesta que tienen en contra de la revista. Senadores como Iván Cepeda sacan la revista, cuestionan la integridad de la revista por publicar eso. Está claro que ellos, y ya lo ha dicho también Gustavo Petro, que una vez ganen la presidencia van a tener un ojo atento sobre los medios de comunicación. O sea, aquí básicamente estamos en un proyecto político que tiene las mismas maneras que tuvo el chavismo. Es que el problema que desafortunadamente en Colombia se desdibujó el riesgo del petrismo y su identidad ideológica con el chavismo es porque Petro logró muy audazmente montarse en una narrativa que se desmarca del proyecto socialista del chavismo diciendo que lo de él es distinto porque él va a pronunciar al petróleo y que él no va a ser corrupto. Que el problema de Venezuela es el petróleo y la corrupción. Los que conocen la tragedia venezolana saben que esos son elementos de una enorme tragedia resultado de un modelo económico, político y social que es exactamente el mismo de Gustavo Petro. Es propiación, es coartar libertades, controlar los medios de producción, estatizar empresas. Es exactamente la misma receta, solo que él ha logrado narrativamente desmarcarse de eso. Pero es lo mismo. Entonces, claramente va a haber una represión. Y claro, hay medios que son amigos. Es que no hay que olvidarlo. Es que la narrativa de Gustavo Petro ha sido muy fuerte y se ha tratado de la opinión pública gracias a algunos medios de comunicación que le han hecho eco a la desinformación. Pasó en un actor político, en este caso, especialmente en el univismo, pero incluso en atacar a otras figuras como Sergio Fajardo. Entonces, acá hay medios que han hecho la tarea para que el petrismo llegue al poder porque, como ustedes lo dicen, ellos esperan que una vez esté en el poder. Miren ustedes, la contratación estatal para ellos. Lo que aquí se conoce desde el gobierno Santos como la mermelada a los medios de comunicación. Acá hay medios que esperan un gobierno amigo que les vuelva a dar millonarios contratos como lo hacía el gobierno Santos, que en este gobierno, hay que decirlo, se los cortaron. El gobierno de Duque dejó de financiar como financiaba el gobierno Santos a los medios privados de comunicación. Entonces, pues necesitan un gobierno como el de Gustavo Petro que les ayude con eso. Claramente Rodolfo Hernández es un candidato que no les va a dar contratación pública a los medios de comunicación porque él quiere precisamente reducir el gasto público de temas innecesarios. Siempre hemos preguntado aquí, de hecho la semana pasada tuvimos a un analista colombiano también, ex ministro, y yo específicamente le hacía la pregunta sobre las intenciones de Rodolfo Hernández, al igual que Gustavo Petro, de reanudar las relaciones diplomáticas con Venezuela. Y él decía un punto muy válido, es que de parte en Venezuela, a su juicio, la oposición dialogaba con Maduro. En el mundo Estados Unidos dialogaba con Maduro. Entonces, ¿por qué en Colombia no hacerlo? Claro, esto va en contra de todo lo que ha mostrado hasta este momento la presidencia actual, la administración actual de parte de Iván Duque, que es encargarse de señalar, sobre todo en foros internacionales, la narcodictadura que rige en Venezuela. ¿Cómo se pudiera ver esto? ¿Cómo pudiera ser ese restablecimiento de relaciones? Porque ya sabemos que Gustavo Petro tiene un acercamiento con esos regímenes. Pero, por ejemplo, en el caso de Rodolfo Hernández, ¿cómo sería ese acercamiento, esas relaciones diplomáticas con Venezuela? Yo creo que hay que decir dos cosas importantes. La primera es que Gustavo Petro tiene una identidad política e ideológica con el régimen de Nicolás Maduro, y ellos van a querer, obviamente, restablecer relaciones a todo nivel para que Colombia sea el que le dé la ley de Nicolás Maduro. Y en la actual coyuntura, eso es muy importante, fíjese lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, que por un lado manda a negociar con el régimen de Nicolás Maduro el petróleo, y por el otro reconoce a Juan Guaidó, sigue reconociéndolo como presidente encargado, lo cual manda mensajes contradictorios. En el caso de Rodolfo Hernández, es cierto que realmente es ingenuidad, o sea, es cierto que él está viendo esto de una manera demasiado pragmática, que es peligroso. Tiene que restablecer relaciones, él tal vez no dimensiona en este momento los riesgos de la dictadura, pero es más fácil acercarse a Rodolfo Hernández desde distintos sectores, tener los riesgos que explica a un Gustavo Petro que sí está comprometido, que sí quiere ayudar a ese proyecto político a restablecerse. Es más, Juan Manuel Galán, del nuevo liberalismo, denunció que Petro piensa renunciar al petróleo para volvernos dependientes a nosotros del petróleo venezolano, es decir, que la industria petrolera se reactive gracias a los colombianos, perdemos nuestras oportunidades no solamente internas, sino frente al mundo, para ayudar a que el régimen nuevamente tenga que financiar. Carlos, eso es lo que Petro ha denominado transición energética. Exactamente, transitamos de la riqueza nuestra, la dejamos enterrada, para financiar al régimen de Maduro. Ahora, Carlos, he escuchado una aseveración esta mañana que me llamaba poderosamente la atención. Jessica, mi compañera, tenía esa lectura, pero por supuesto uno tiene la esperanza de que los colombianos tomen una decisión que preserve la democracia, pero que Colombia le va a tocar elegir entre dos populistas, quizá le toca elegir por el menos malo o por el menos peligroso. ¿Usted sostiene esa tesis? Efectivamente, pero hay una diferencia que es muy importante. Insisto, Rodolfo Hernández no quiere perpetuarse en el poder, no tiene un proyecto ideológico dogmático como el de Gustavo Petro para cambiar al país. El mismo Gustavo Petro ha dicho que necesita al menos 16 años para que su proyecto prospere. Por lo tanto, eso quiere decir que van a querer quedarse en el poder. Como Chávez, que decía, hasta el 2021, ya estamos en el 22 y todavía están ellos ahí. Entonces, imagínense ustedes el riesgo que implica para Colombia, pero además los riesgos de Rodolfo Hernández son gestionables. Seguramente el Congreso va a poder hacerle oposición, las fuerzas de la sociedad civil van a poder hacerle oposición y sentimos tranquilidad. Y habrá temas en los que, por supuesto, tendremos que hacer oposición si toman malas decisiones. Lo que nos preocupa es qué va a pasar con Gustavo Petro. Fíjense cómo tratan a los opositores políticos. Los desacreditan, les inventan mentiras, les inician procesos. ¿Qué va a hacer cuando tenga el poder, cuando tenga el aparato del Estado contra los opositores, cuando tenga la inteligencia a su servicio, las fuerzas armadas, los paramilitares estos que son la primera línea, a su servicio, en contra de quienes se atrevan a oponerse? Rodolfo Hernández da todas las garantías democráticas. Tal vez no nos guste a perfección su modelo, pero sentimos que es un mejor modelo en todos los sentidos frente al de Gustavo Petro. Nosotros siempre mostramos preocupación sobre el accionar de Gustavo Petro de que no resulte electo en estas elecciones presidenciales, en esta segunda vuelta. Hay un margen muy cerrado, según las encuestas, que pudieran darle quizás la ventaja a Rodolfo Hernández por uno o dos puntos. Es decir, no es mayor la diferencia que pudiera haber. ¿Cómo pudiera estar preparada Colombia a un posible escenario de violencia incentivado por las fuerzas de Gustavo Petro? Pues lo primero es mostrar que efectivamente lo que veníamos advirtiendo es cierto, que ellos utilizan la violencia como medio político y que eso tenemos que rechazar y la comunidad internacional tiene que solidarizarse con el pueblo colombiano que no comparte esa forma de hacer política. Lo segundo es que lo han venido advirtiendo indirectamente. Figuras en Colombia como León Valencia, un ex guerrillero que está a cargo, o ha dirigido una serie de fundaciones en temas de paz, salió a decir que si Sergio Fajardo no apoyaba a Gustavo Petro, había un riesgo de que el petrismo rompiera el hilo democrático. Eso ya deja entrever los mensajes que quieren lanzar. Es decir, están amenazando. Pero las amenazas no pueden ser el motivo para no votar por la mejor opción. Las amenazas no nos pueden llevar ni a votar en blanco, ni a abstenernos, ni a votar por Petro. No, lo contrario. Es salir a votar en masa. Es salir a votar en masa. Claro, lo que quieren es eso. Lo que quieren es llenarnos de miedo. Pero nuestras fuerzas militares han demostrado que pueden contener la violencia. La ciudadanía también ha demostrado que rechaza la violencia. La ciudadanía se cansó de que el descontento social que era legítimo, el petrismo lo instrumentalizara para sus fines políticos. Por eso hace unos meses llamaron a decirle a sus propios votantes que no salieran a marchar, porque les daba mucho miedo que eso terminara en actos de violencia que los perjudicaran directamente. ¿Por qué otras organizaciones políticas y otras tendencias salen a protestar y no hay violencia? La única es el petrismo. No podemos tenerle miedo a eso. Bien. Carlos, lamentablemente se nos termina el tiempo, pero vamos a seguir conversando. Quien te habla estará el día jueves ya en cobertura especial desde Bogotá. Espero podernos encontrar y seguir conversando y analizando. Yo creo que el día domingo va a ser un día duro y es importante que los colombianos se encarguen de ablandarlo. Es decir, duro porque si el resultado es muy cerrado, se pueden crear muchas tensiones. Pero si la gente sale a votar mayoritariamente, si el colombiano sale a votar mayoritariamente y logra que esos márgenes sean un poco más amplios, tiene que haber la tranquilidad y la confianza en la institución. Muchísimas gracias, Carlos. Siempre es muy grato conversar con usted sobre estos temas picosos en Colombia. Igualmente, Jessica y Carlos, un abrazo. Y si están por aquí, no dejen de contarnos. Un abrazo. Así es. Amigos, Carlos Chacón, ustedes lo acaban de escuchar. Él es analista político, es profesor universitario. Además, él es el director académico del Centro de Estudios de Ciencias Políticas Hernán Echavarría Olozaga, de Bogotá. Vamos a tenerlo dentro de nuestros invitados para la cobertura especial de este jueves. Dura la situación. Yo lo recuerdo. Yo no voy a decir con esto, no estoy diciendo con esto que va a ganar Petro. Yo recuerdo, yo fui a una rueda de prensa tres días antes de las elecciones del 6 de diciembre de 1998. Y todo lo que se hablaba era el temor que podría haber si no ganaba el chavismo. Bueno, para que sepan, el chavismo no tenía un solo representante en el Consejo Nacional Electoral, que por cierto presidía Andrés Caleca. Ganó las elecciones y nadie se las robó. Ganó, y mira la desgracia en la que metieron al país. Pero ganó las elecciones y se le reconoció en su momento. Él que vivía diciendo que las elecciones todas eran robadas. De ahí para adelante se las ha robado todas. Ya se adelantaba, se estaba adelantando ya a lo que venía. Vergüenza, que en la quinta paila permanezca él y toda su camarilla. Mis queridos amigos, ¿qué? Vamos a hablar de cosas más gratas, como por ejemplo, usted se quiere comer un parguito frito. Ay, yo fui a almorzar para los Roques el sábado. Eso fue una cosa deliciosa, porque la entrada fue un pulpo a la gallega. ¡Qué envidia! No, oye, de verdad, como usted a mí no me lleva a comer, como usted a mí no me lleva a comer pulpo a la gallega. Un pulpo a la gallega. Y de segundo, un mix de mariscos. No, muy mal, señora Costa. No, no, no. Y la hija mía se comió un parguito de este tamaño. Mejor yo les doy la bienvenida. Bienvenidos a los Roques. Lo mejor de la gastronomía oriental venezolana tiene su lugar en los Roques Gourmet, donde la comida también es tradición. Nuestros especiales del desayuno esperan por ti, complaciendo los paladares más exigentes y con precios sin competencia. Variados, exquisitos y verdaderamente frescos. Ven a saborear el exquisito menú de los Roques Gourmet y sus especiales del desayuno. Y por si fuera poco, el cafecito se lo regalamos. Los Roques Gourmet, donde la comida también es tradición.